¡Hola amigos! Bienvenidos a Portobelos. ¡Hola gente! Estamos acá en Portobelo, Portobelo así se llama, y me encuentro frente de la iglesia Jesús de Nazareno. Creo que aquí hay una fecha que celebran al Cristo Negro, aquí se llenan demasiada gente, gente que cree en esta religión, así que ahí les muestro. Mientras les enseño un poco de Portobelo, les voy contando poco a poco de esta historia porque aquí hay muchísima historia de piratas. Desde este punto contaremos los mitos y leyendas de Portobelo. Hablar del verdadero patrimonio histórico de Portobelo es un gran orgullo para Panamá. Es conocer aquellos sitios que una vez le dieron verdadera autenticidad como lo han sido las ruinas de Portobelo. Que en 1980, en conjunto con el viejo Acuerdo sobre el Mar, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Debido a su papel de puerto internacional, este lugar ha recibido la influencia de muchas culturas diferentes, que ahora se refleja en sus famosos festivales y celebraciones como la del Cristo Negro. ¡Gracias! 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 Por su hermosura, Cristóbal Colón, al descubrirlo, le dio el nombre de San Felipe de Portobelo. En 1502, en honor al rey Felipe II de España. En la época de las colonias españolas, esta ciudad era únicamente accesible vía el mar y representaba el puerto de entrada y salida para toda América. Se dice que en la ciudad sufrían los constantes ataques de piratas y bucaneros, incluyendo a los famosos Drake, Morga y Hawkins. Debido a esto, España se vio obligada a abandonar esta ruta comercial y pasar por Cabo de Hornos en el sur de Chile. ¡Gracias! Un saludo. Estamos действos. Además de la ciudad, nosotros les선 a través de las engineering, ¡Gracias! ¡Habbes! Tienen confianza. ¡Suscríbete al canal!